¡Qué niña más linda es! ¡Eres una niña guapa! Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, yo la parco de su vida y mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la hoja seca que era libre Y yo lo creí ¿Verdad, señora? Ahora es muy tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de aquí Él me dijo que era libre ¡Qué bonito! Como el vagabundo que era libre Como la hoja seca que era libre Y yo lo creí Ahora es muy tarde, señora Ahora es muy tarde, señora Y ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Ahora nadie puede apartarlo de mí